Un ataque armado en la tercera calle y primera avenida de la zona nueve ha dejado el saldo de un hombre fallecido, el cual fue identificado como Ruth Betz Osamán Molina Barquero, de treinta y siete años de edad. Se ha realizado la coordinación con el Ministerio Público y temporalmente se mantiene cierre y desvío vehicular. También le informamos sobre la colisión de una motocicleta y un automóvil en la séptima calle, tercera avenida de la zona dieciocho, bajando de la colonia Atlántida hacia la calzada La Paz. El motorista fue trasladado hacia un centro asistencial. También le informamos que una cantidad considerable de basura o de papeles dejaron tirado sobre el periférico, esto entre el puente de Sejusa y Puente de las Charcas en zona once. Estamos recibiendo información que un motorista derrapó en el trayecto de la veintisiete calle de la zona cinco hacia el puente de Cuatro Caminos, esto frente a Jacarandas de Cayalá. El motorista está siendo trasladado hacia un centro asistencial. También nos reportan un camión con fallas mecánicas en el periférico, esto entre el puente de la calzada San Juan y el puente de la calzada Roosevelt, zona siete. No está de más recordarle que los mercados municipales, cantonales y la central de Mayoreo se encuentran habilitados en el horario de las cinco de la mañana hasta las cinco de la tarde de lunes a lunes, donde usted puede adquirir todos los productos necesarios para su canasta básica. También le informamos que la línea trece y la línea doce de Transmetro se encuentran totalmente activas de lunes a sábado en el horario de las cinco de la mañana a las siete de la noche, mientras el día domingo únicamente de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Gracias. 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 Gracias.